Pues han estado saliendo todas las nominaciones al Fierro del Año. Y señores, aquí les tengo el primer galardón ya. Ahí está ya el Fierro, que se entregará este viernes a las 7. Confirmado ya, el truquero que le truena, aquí va a estar conduciendo con nosotros. También conexiones remotas, columba latina, por ahí les tengo otro par de sorpresitas. Los ganadores, necesitamos que todos estos que están nominados estén atentos, que se transmitirá este viernes 30 de diciembre de manera virtual. Y esperamos que sea la única vez que sea virtual, porque el sueño es que después esto se vuelva definitivamente en persona, en vivo. ¿Qué tal, eh? Hay muy buenos cierros, el Consolador, el Diarrea, el Influencer. Obviamente el Musical, el cierro que te hizo reír, el Comediante. Van a ser más de 30 categorías a los que se van a repartir. Entonces los nominados son más de 100. Todo el mundo quiere el fierro del año y me está llegando aquí una persona que me vino a exigir su nominación. Y miren nomás el invitadazo, la celebridad que viene a reclamar porque las celebridades quieren su fierro. Señores, miren nomás. Oye, hijo, le llevo tres días sin dormir, esperando a que me nomine. Pues que todo, el Maestro Foy, señores, aquí de visita, entró Xaver a reclamar personalmente. Yo ya temo por mi seguridad personal y hasta la del Tuercas, porque como que nos van a venir a exigir las nominaciones. Oye, pero el fierro está más grande que tú, compadre. ¿Vas a poder con él? Sí, sí lo podemos, hijo. Sí. Sí lo podemos. Ahí te va el primero. El fierro cromado. El fierro, no. Pues ahí hay varios, hijo. Ahí hay varios que se la pasan cromando rines. Ahí sí, no. Y no son de ellos, dices. Sí, no, no. Ya vi el video, ¿eh? Ya vi el video ese. Oye, entonces, ¿quién nominarías? A ver, si el fierro cromado. El fierro cromado ahí nominaría como al penco. ¿Al penco? Como que quiere empezar a cromar rines también. Yo no sé qué le está pasando al penco, que la otra vez trae líquido para cromar rines. Oye, hay un fierro que se llama Tóxico. ¿El fierro Tóxico? ¿A quién nominarías? A mi camarada, el Huizache de Sinaloa, hijo. ¿Al Huizache? Sí, sí, sí. Oye. Hace mucha controversia con lo que dice. Ándale. El fierro enamorado. ¿Quién sería el fierro enamorado? Ese yo creo que sería para el troquero que le trae la reversa, hijo. Ese fierro sería especialmente para él. ¿Quién te gusta que pueda ser ese fierro influencer? Yo tengo uno, hijo. ¿Sí? ¿Cuál? El señor Salvador de allá de Los Ángeles. Ándale, Chavita Aranda. El regio, el tigre. Oye, pues hay más fierros. Hay fierros al mejor tiktokero. ¿Quién crees tú que sea el mejor tiktokero de todos? Es difícil, ¿eh? El mejor, yo creo, ahorita, en este momento. En este mundo mundial. El maestro Ford. Todo. Este no sabe de nada, hijo. Es que hay diferentes, hijo. Hay gente que es bueno para tiktokear. Hay gente que en verdad sabe de camiones. Ese es otro tema. Hay gente que está haciendo nomás bromas. Hay gente que da buenos consejos. Hay gente que sí trata de ayudar a los demás. Hay gente que nomás anda causando polémica. Hay gente polémica y hay gente que sí sabe de toques. Hay gente que nomás se la pasa cromando. Hay para todos. El video del año. ¿Quién crees que se lleve el fierro al video del año? Yo creo que se lo va a llevar. El huestazo de Sinaloa. ¿Por qué? ¿Qué video te gustó de él? Bueno, un video que hizo mucha controversia. Que se prenda el cerro. Que se prenda el cerro y sí lo prendió. Y lo incendió la fregada, la industria completa. Ahí nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Y únanse al grupo de WhatsApp. Ya saben, métanse al grupo de WhatsApp ahí con el caramelo. El maestro Ford, muchas gracias por venir, compadre. Muchas gracias, hijo. Y el cruceta también está ahí. De modo también. Órale, bueno, pues ya saben. Para los que andan en la carretera. Un fuerte abrazo a todos y... Chao, chao. Los fierros. Los fierros. Nunca vienten.